Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que de las distintas y talentosas colombianas que roban los suspiros, una de las que más enamorados ha dejado a lo largo de los años es sin lugar a dudas Shakira, una hermosa barranquillera que ha impactado al mundo entero con su voz, rostro y movimientos de cadera, su éxito global la ha llevado a ser calificada por importantes revistas y medios con el apodo de la reina del pop latino, poniendo a corear sus éxitos a cualquiera a nivel mundial, aun cuando no sepan hablar español, de hecho la cantante barranquillera por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 88 millones de seguidores, nos acaba de mostrar una coreografía en donde baila una pequeña estrofa de la canción Location del cantante David Burnout Boy, muchos seguidores en las redes sociales comentan que la de Barranquilla en esta canción que está bailando, pareciera que está mandando un mensaje directo al piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton o a otro interés amoroso del artista, ya que dice explícitamente el cantante estas palabras, si me mandas la ubicación entonces estaré allí y hacer que venga a verte mi bebé, recordemos que a los dos famosos se les ha relacionado sentimentalmente, pero ninguno de los dos ha negado ni afirmado el romance, lo que sí es cierto es que la sensualidad con la que está bailando es simplemente espectacular como nunca antes la habíamos visto, pero Shakira no solo se roba las miradas con sus movimientos de cadera, pues con su cuerpazo también deja suspirando a más de uno con la boca abierta, que piensan mis amigos seguidores, déjame saber tus comentarios.